si buenas tardes familia era encontré un sitio que se llama mount mount olive heights y es una urbanización de móvil home en que eres dueño del terreno así que aquí no hay que pagar el mensual los precios fluctúan entre 150 a un poquito más de 200 mil dólares dependiendo de qué tan nueva sea la unidad aquí tenemos mucho y aquí tenemos inventario nosotros por carácter con y expi realty y te estoy enseñando el vecindario claro que ese era eres dueño del terreno eres dueño de del móvil home algunos tienen piscina otros no tienen las ardillas de vecinos pero eres dueño sí señor esto está en polk city florida si los hay en orlando pero no tienen tanto tejeroso esto es uno de los sitios que más te renomera esta que está aquí yo la estoy vendiendo esta mismita que está aquí tiene tres dormitorios dos baños tiene piscina caben uno dos tres carros ahí más dos allá y dos allá si tiene una familia grande con muchos carros esto es un buen sitio eres dueño del terreno no tienes human association ok así que y se está vendiendo ahora mismo está en 155 mil dólares y así es y así es y vamos a pasar por aquí para que veas esto aquí ahora tengo acceso gracias a dios tengo acceso al mls y a las diferentes opciones que hay verdad cuando tú eres dueño del terreno tú puedes hacer con tu terreno lo que tú quieras puedes alquilarlo puedes ya es tu terreno no hay no hay no que no hay reglas pero hay menos restricciones y menos reglas algunos quieren casa otros quieren bueno aquí cruce esto aquí ya veo que aquí son casas esto no es la misma urbanización vamos a ver pero mira estas casitas que chulas mira y están en cemento papá ya no sé cuánto están pero averiguamos pop city está al ladito de lakeland florida ok así que hay que está yo me tardé yo vine desde universa al metal de 45 minutos desde universa que donde yo salí esta mañana sopa alto mi vida mira esta estamos vendiendo con el árbol grande esta que está aquí además de la dirección la dirección 9 0 3 7 samaritan avenum pop city florida 3 3 8 6 8 estamos vendiendo en 155 mil ya hice un vídeo por dentro eso búscalo en el canal pero te quiero enseñar esta que mira que chulería eres dueño del terreno por menos de 200 mil una casa de tres dormitorios en orlando con así mucho tejeno te va a costar fácil más de 200 mil 300 mil ya tú sabes una casa promedio en orlando cuesta 320 mil dólares eso está hasta mitad de precio pero es un móvil nos vamos a hablar claro ya pero eres dueño del terreno tienes todas las ventajas de dueño vas a pagar taxes los taxes fueron menos de 2 mil dólares el año pasado esos taxes pagan porque la cajetera la mantengan bien linda y que te recojan la basura ya entonces hay que pagar los estés qué es esto este es el que bota la basura pero está dando giversa no sé por qué a ver se va a quedar ahí yo le voy a pasar bueno aquí están haciendo decoraciones para navidades mira esto movilón con terreno está buscando con terreno y mira como no hay human asociación te dejan poner la lancha al frente de tu casa y mira aquí eres dueño del terreno que es lo más que me gusta de aquí si tienes preguntas llámame 4 0 7 3 0 0 6 3 8 esta partecita es campo pero está cerca de todos o no un móvil home en el campo bien chulista aquí en que tú crees mira ese lo están vendiendo no sé de quién es pero mira ese lo están vendiendo que yo lo busco en el MLS si lo quieres ver aquí puedes ver de nuevo te enseño opciones móvil homes con terreno en el campo vamos a entrar aquí por Damascus si hay financiamiento disponible claro que sí y mira veas aquí tienen casita en bloques de cemento bueno no todas pero muchas en bloques de cemento viejita pero mira que lindo es este esto aquí eso de nuevo estás buscando yo te busco de acuerdo a tus gustos y presupuesto no voy a decirte que me dice yo hago los realtor que me dice no si no vale 200 mil no me mudo brother yo te llevo a ver lo que tú quieras después que tengas el dinero si es menos de 50 mil tienes que pagar los cash porque no hay financiamiento si averigües que por por un poquito más con súper buen crédito se puede pero menos de 50 el banco dice que no vale la pena este pero sí yo tengo acceso al financiamiento tengo mira que chula ranch houses en cemento papá viste para que tú lo sepas así que hay casa hay mobile homes mobile home obviamente porque no es de cemento es de metal y es de madera obviamente los mobile homes pues son más baratos pero veo que aquí no hay homeowner association porque te dejan por el camper bilancha y así es que tú sabes si hay homeowner association o no qué nítido está esto aquí me gustó así que no compras de acuerdo a tus gustos y presupuestos en Orlando sí tengo el más barato que encontré un cuartito de hotel que estaba en 50 mil dólares pero es un cuartito de hotel pero te incluye la luz el agua el cable todo con los 350 que pagas de mensual aquí no pagas el mensual aquí lo que vas a pagar son los taxes mira que chulería este mobile homes con terreno te gusta lo quieres quieres que te traiga a verlo yo no te quiero cobrar fíjate a mí me paga la comisión el que vende si tú me muestras una carta mira esta se está vendiendo esta se está vendiendo no le voy a dar el anuncio de Roberto pero mira hay otra que se está vendiendo y si está en el MLS yo tengo acceso y te la pueden encontrar ya hemos visto aquí dando vueltas sin buscar mucho ya hemos visto tres ok que se están vendiendo así que sí y eso es poquito cuando hay cuando veas 20 en el mismo vecindario hay que preguntar por qué se está bombando todo el mundo de allí pero aquí solo he visto tres está todo bien recortadito todo bien recogido eso veo que los dueños aman sus hogares y los cuidan mira ve que la cama está cortadita bien chévere en todo y aquí no te cortan la grama aquí tienes que hacerlo tú o pagarle a alguien que es lo que haría yo no corto grama yo me monto en el carro y hablo solo y le pago a otro que corte la grama que no es tan caro me duele menos pagar que hacerlo yo si yo corte grama en verano aquí yo me acuerdo cuando yo era chamaquito y dije cuando no lo tenga que hacer más no lo voy a hacer más eso mira aquí te enseño esto se llama aquí como te dije este Olive espérate deja que esta señora me pase para pasarla a ella para buscar el papelito good morning esto se llama como es que se llama Mount Olive Heights es como se llama esto aquí Mount Olive Heights está bien nice me gustó si tienes preguntas acerca de comprar este móvil o algo aquí llámame 407-3006-318 no tengo asistente soy yo solito así que si no logro contestarte a la llamada mandame un texto no me dejes mensaje porque es que es demasiado recibo 80 llamadas al día y como 100 textos así que ya pero cuando puedas y si no sé insistente yo conozco gente que me llaman hasta que yo lo coja de nuevo yo mi intención es ayudarte bendecirte y darte lo que estás buscando que es un lugar ¿verdad? a buen precio te puedo ayudar con financiamiento te puedo ayudar con buscar busco las escuelas yo te busco lo que tú me quieras del sitio donde te vas a mudar y con mucho gusto te traigo ¿cuál es el costo? una carta del banco confirmando que tienen los fondos para comprar that's it o que me dejes precualificarte para el préstamo o con el préstamo aprobado o con una carta que tienen los fondos no te cobro nada muchachos te llevo y damos 20 vueltas por todo esto porque eso me muestra que estás ready para comprar no mi tiempo es limitado si tú quieres un guía turístico yo te cobro 500 dólares por el día como tu guía pero si tú quieres un agente de bienes raíces que soy yo que trabajo con expreality en orlando si tú quieres un agente que te atienda entonces envíame la cartita confirmando fondos y no te cobro nada yo trabajo a comisión ojo que soy guía turístico también pero prefiero no cobrarte los 500 y ayudarte a comprar una vivienda bueno familia espero que esto haya sido de ayuda y de bendición para ti soy yo Rivera y estoy aquí para ayudarte Dios me los bendiga conmigo conmigo Gracias.